Ay cabrón, ¿estás echando a andar un QSS? No. Primero escúchalo. Le metí un clase D, le metí un clase D. Ay, ay, ay. Amigos, este es un proyecto en el que estamos trabajando. Vamos a meter unas tarjetitas clase D, como estas se están viendo. Acércate, Axi. Estas son unas tarjetas clase D, que nos las mandaron los chinitos de China. Entonces, este, esta es una tarjeta que trabaja el canal izquierdo y el canal derecho. Y se pueden brichar. Ahorita la tenemos brichadas. Aquí se pueden dar cuenta, canal 1, canal 2. Y aquí las tengo brichadas. Ahorita metí un módulo, vamos a meter dos módulos. Le metí cable blindado para eliminar el sonido de las altas frecuencias, ya que este trae fuente conmutada. ¿Vale? Y, pues, amigos, este lo voy a tener en el sonido conmigo por unos cuatro meses. Y si en cuatro meses no se vuela, pues le voy a decir a los chinitos, ¿sabes qué? Mándame las hijos de tu pinche madre para empezar a hacer amplificadas clases D. Este amplificador en bridge da una potencia como de 800 RMS. Y, pues, no pesa nada. Y trae fuente conmutada. Ya sé que muchos me van a decir en el grupo, Christian, pero tú tienes la fuente conmutada. Sí y no. O sea, vean también cuántos pinches amplificadores tenemos ahorita para vender. Ahí están todas mis fuentes. Aquí están todas las etapas de potencia. Ahora, ahorita andamos armando clase B a lo desgraciado, porque muchos lo piden. Pero muchos que son DJs que van empezando, que no ocupan gran potencia y un sonido fuerte y contundente, pero no quieren andar cargando mucho, me piden y me piden clase D. Entonces, yo le dije aquí a nuestros amigos de Ajima, con los que estamos trabajando, porque recuerden que ya podemos decir las marcas a partir de que llegué a un buen trato, y hice así con los de Ajima, mira. ¡Tu mano, pendejo! Le dices así, porque ya había un dinerito importante de por medio, ¿verdad? Mira, Chofi, míralo. Entonces, dije, no, pues ahora sí ya puedo decir la marca. No, ya lo dije. Casi soy dueño, hijo de su puta madre. Entonces, pues les dije, a ver, mándame varios módulos clase D que tengas ya con fuente conmutada. O sea, ya con su fuente. Esta no necesita transformador. Y me mandaron tres. De las tres, esta es la que más fuerte suena. Mejores prestaciones tiene. Y mejor hecha esta, porque mira, ven al chiste, quédate un poquito. Lo que me gustó es que tiene... Ah, pero creo que no... Fíjate. Fíjate. Fíjate a prender los clips. Ya tiene que ir, ¿verdad? Clipeo. ¡Demo! ¡Demo! ¿Verdad? Apárate la luz. Tiene su clipeo. Y si nos pasamos de pistola, este, tiene compresor. Uy, no, mi bocina es la que se va a tronar. Ya, regresa a mi luz. De hecho, tiene apagador ahí. No se pague el arrancante. Bueno, les digo, tiene clip. Yo voy a mandar el clip, pues acá. Directamente para acá. Voy a mandar el clip. Para que cuando ya esté clipeando, pues se prendan los botones, los botones, los pinches leds. Los voy a mandar para acá. Entonces, tiene, tiene, este, el clip. Tiene compresor. O sea, cuando ya te estás pasando de pendejo con el volumen, automáticamente empieza a comprimir. Pero mientras no te pases, cuelta el rajazo de madre. Después de que te pasas del clip, que el clip básicamente se queda así prendido, empieza a comprimir. Y eso es bueno porque pues no te echas las, las, las fuentes. Eso es, eso es bastante bueno. Otra que me gustó, tiene baristores en la entrada. Mira, fíjate. Tiene aquí unos baristores en la entrada. Y eso ayuda mucho al encendido soft. Tiene una bobina para reacoplar ruidos extraños que vengan de, pues de fuera. ¿Sí? Dos capacitores de muy buena potencia. Son 200 volts. Y son de mil microfaradios, 200 volts. ¿Sí? Este, aquí lleva un puentecito que yo le puse para mejorar. Ah, cierta cosa que no le voy a decir. Tiene sus resistencias para el paso de voltaje. Que eso ya es muy bueno. El oscilador, si se descompone, se puede sacar y volver a montar otro. Eso me encantó. Que el socket lo trajera así. Y, este, pues fíjense. Sus IGBTs. El tamaño que tienen, o sea, pedazo de IGBTs que trae. Trae sus ultrafast. Vean nada más. Pinches ultrafast bien cabrones. ¿Sí? Y todos estos son los MOSFET. MOSFET y trae unos tips que son, hacen a modo de regulación. Entonces, vean realmente lo, 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 lo bien hecho que está. Si se chingan los IRS, se pueden cambiar. Estos son los IRS de aquí. ¿Sí? O sea, realmente está bastante, bastante reparable. Estos son los preamplificadores. Los TL071. Pero son montaje superficial. Su fuente regulada ya para que aquí le conectes los ventiladores. ¿Sí? Estos traen, fíjense, seis capacitores. Ya es bastante, bastante bien hecha la, la, la tarjeta. Por eso es que me gustó tanto son los. Y bueno, pues ya nada más estoy terminando de hacer unos cuantos ajustes. Yo voy a poner sus ventiladores también. Estos son ventiladores de 24 volts porque la, la fuente de ahí es de 24. Entonces, voy a poner uno aquí. Su ventilador de 24. Para que esté todo el tiempo trabajando frío. Que de por sí, bueno, sí se agarran una temperatura importante. Pero ya con el ventilador no tendrían que tener ningún, ningún problema. Y este, pues también le puse su switch de encendido y apagado. Y la verdad, pues oye bastante, bastante bien. Bueno amigos, pues esa es la sorpresa que teníamos ahora. Les digo, lo voy a traer yo en el sonido un rato. Y si no se quema, se aguantan las putizas que le ponemos en el sonido, sonido Colombia. Ya, pues ya les estaré dando la noticia de que vamos a sacar nuestros amplificadores estéreos. Y bueno, pues ahí está. Si quieren un video dedicado especialmente a esta tarjetita, pues háganoslo saber. Ya pronto estaremos con el review de las otras tarjetas. De todas las que nos llegaron. Porque nos llegaron bastantes. Y pues bueno amigos, seguimos chambeando. Saludos. Gracias.